Corazón, que no entiende razón, se enamoró esta vez de ti, se enamoró esta vez de ti Y yo estoy entre la espada y la pared, ocultando este amor por ti, y tú estás con él, este amor secreto, que quema fuego lento Y yo estoy entretenido Una novela nuestra vida siempre fue, nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extraña, tus trompas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor, mi décimo, tú como actriz Lo máximo, fingiste bien Por tanto tiempo, yo te creí En tu papel Sos única Que solamente hablamos El perdedor Y yo Pues aún te amo No me extraña Sé que eres especial, me fío de mi instinto, tu voz me hace volar, salgo de este laberinto. Cuando mi móvil sube...